El 2023 comenzó con un marcado crecimiento del empleo minero en Salta. Crece la demanda de trabajadores en la actividad. En el primer trimestre se generaron más de 4.100 puestos laborales. El 30 de este mes el IPB sorteará casas en el galpón. Son 25 unidades que se encuentran próximas a finalizar. Técnicos de nivel superior y profesionales universitarios podrán formarse en el exterior. Provincia firmó un convenio con la empresa Xinjiang para brindar becas de estudio en la República Popular de China. Básicamente hoy firmamos un convenio con el Ministerio de Educación a través del cual nuestra empresa va a financiar a 5 profesionales salteños por año para que vayan a estudiar a China, a realizar tanto cursos de especialización, de maestría, de doctorado o de grado incluso. En el Islay se construye un pozo profundo de agua. La obra beneficiará a más de 3.100 habitantes. La obra beneficiará a más de 3.100 habitantes. La obra beneficiará a más de 3.100 habitantes.